Y bienvenidos a la familia de comerciantes. ¿Qué? Esto no puede ser. ¿Qué? ¿Qué no puede ser? Ese gordo se ve igualito a un villano llamado... ...de hace como 20 años. Era despiadado, peligroso, y como el nombre lo sugiere... ...muy bien. Tenía la reputación de realizar atracos usando solo sus manos peludas. Pero por desgracia, como todos los grandes... ...fue muy pronto. Murió de la forma nada posible... ...montando un tiburón con 113 kilos de dinamita atados al pecho... ...y se arrojó al trapper de un volcán activo. Fue glorioso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!